Duerme mi bebé, yo te meceré Ya puedes soñar Duerme mi bebé, yo te cantaré Mi canción te hará volar Duerme mi bebé, vamos a viajar En mis brazos vas Duerme mi bebé, la luna será Quien tu sueño alumbrará Mi profundo amor siempre contigo va Y mis ojos te verán crecer Tu sonrisa es alimento de mi ser Siempre junto a ti estaré Duerme bebé Duerme mi bebé Duerme mi bebé, yo te meceré Ya puedes soñar Duerme mi bebé, yo te cantaré Mi canción te hará volar Duerme mi bebé, vamos a viajar En mis brazos vas Duerme mi bebé, duerme mi bebé Duerme mi bebé, la luna será Quien tu sueño alumbrará Y al despertar Y al despertar Junto a ti me verás Con un beso te recibiré Mi amor será Mi amor será Una eternidad Una eternidad Siempre junto a ti estaré Duerme mi bebé 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 Calma, mami está aquí Mi voz te hará dormir Duerme con mi canción Sueña profundo amor Canción de cuna temecerá Entretejiendo te hará soñar Canción de cuna duermes en paz Mi dulce niño, feliz estás Vamos a soñar en paz Toma todo mi amor Oye mi corazón Vuela alto y verás Sueños de felicidad Canción de cuna temecerá Entretejiendo te hará soñar Canción de cuna duermes en paz Mi dulce niño, feliz estás Vamos a soñar en paz Cierra tus ojos ya Mañana despertarás Descansa, yo esperaré A tu lado despertaré Canción de cuna temecerá Entretejiendo te hará soñar Canción de cuna duermes en paz Mi dulce niño, feliz estás Vamos a soñar en paz Canción de cuna duermes en paz A dormir A dormir, a dormir, a dormir Mi bebito, que tus sueños sean siempre De amor, cariño y paz A dormir, mi bebé Que los ángeles sean siempre A cantarte y cuidarte Para que duermas en paz Canción de cuna duermes en paz A dormir, a dormir, a dormir Mi bebito, que tus sueños sean siempre De amor, a dormir, a dormir, a dormir De amor, cariño y paz A dormir, mi bebé Que los ángeles sean siempre A cantarte y cuidarte Para que duermas en paz De amor, cariño y paz De amor, cariño y paz De amor, cariño y paz Pajarito, cariño y paz De amor, 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 cariño y paz A dormir, cariño y paz De amor, cariño y paz De la mañana Pajarito que cantas Junto a la fuente Cállate que mi niño No se despierte Ea la nana, ea la nana Duérmete lucerito De la mañana Adormir mi niña Adormir mi amor Adormir mi niña Que te canto yo Si esta niña, niña Que tengo yo aquí Si esta niña, niña Quisiera dormir Para que se duerma Canto un poquitín Para que se duerma Como un serafín Esta niña linda Se ha dormido ya Y un dulce angelito Un beso le da Adormir mi niña Adormir mi niña Adormir mi amor Adormir mi niña Que te canto yo Que esta niña Que esta niña linda Se ha dormido ya Y un dulce angelito Un beso le da Adormir mi niña Adormir mi niña Arrorro mi niña Arrorro mi sol Arrorro pedazo De mi corazón Este niño mío Este niño mío Se quiere dormir Y el pícaro sueño No quiere venir Este niño lindo Este niño lindo Se quiere dormir Cierra los ojitos Cierra los ojitos Y los vuelve a abrir Arrorro mi niña Arrorro mi niña Arrorro mi niña Arrorro pedazo De mi corazón De mi corazón Este niño mío Se quiere dormir Y el pícaro sueño Y el pícaro sueño No quiere venir Este niño lindo Se quiere dormir Cierra los ojitos Cierra los ojitos Y los vuelve a abrir Cierra los ojitos Sleep my angel Sleep all the night Dream my baby Dream again Sleep my angel Sleep all the night Dream my baby Dream again Dream again Dreams are free Like clouds in the sky Dreams are bright Like stars in the sun Dreams are real Like a castle in the sand Dreams are real Like a castle in the sand Like a castle in the sand Like a castle in the sand Don't know who it is Like a castle in the sand Like a castle in the sand Like a castle in the sand Oh, oh, oh Sleep my angel, sleep all the night Dream my baby, dream again Sleep my angel, sleep all the night Dream my baby, dream again Dreams are free like clouds in the sky Dreams are bright like stars in the sun Dreams are real like a castle in the sand Dreams are real like a castle in the sand Dreams are real like a castle in the sand Dreams are real like a castle in the sand Dream my baby, dream again ¿Qué tengo que hacer? Lavar los pañales y sentarme a coser. Duérmete mi niño, ¿qué tengo que hacer? Lavar los pañales y sentarme a coser. Duérmete mi niño, ¿qué tengo que hacer? Lavar los pañales y sentarme a coser. Duérmete mi niño, ¿qué tengo que hacer? Lavar los pañales y sentarme a coser. Este niño quiere que lo duerma yo. Duérmelo su mami, que ya lo parió. Este niño quiere que lo duerma yo. Duérmelo su mami, que ya lo parió. Duérmete mi niño, duérmete mi niño. 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 Estrellita, ¿dónde está? Quiero verte, titida En el cielo, sobre el mar Un llamante de verdad Estrellita, ¿dónde está? Quiero verte, titida Estrellita, ¿dónde está? Quiero verte, titida Agatuto guagua, que parió la gata Cinco borriquitos y una garrapata Dormite, niñito Que viene la vaca Con los cachos de oro Y la uña y plata Dormite, guaguita Que viene la sierva Asaltos y brincos Por entre las piedras Agatuto guagua, que parió la gata Cinco borriquitos y una garrapata Agatuto guagua, que parió la gata Cinco borriquitos y una garrapata Dormite, niñito Dormite, niñito Que viene la vaca Con los cachos de oro Y la uña y plata Dormite, guaguita Que viene la vaca Que viene la sierva Asaltos y brincos Por entre las piedras Agatuto guagua, que parió la gata Cinco borriquitos y una garrapata Cinco borriquitos y una garrapata Cinco borriquitos y una garrapata Cinco borriquitos y una garrapata